Ustedes saben que el grupito que antes estaba unido era Li Cha, era el chino y era el manzana. Hasta que en un momento todo eso se rompió. Bueno, la pregunta de Nicolás es, o sea, ¿qué onda ahora con el manzana por haber salvado a Furia? O sea, ¿te habla, no te habla? ¿En qué onda estás con él? Vamos a escuchar lo que dice el chino cuando habla del manzana. ¿Estás hablando con el manzana? No estoy hablando nada con él. Le dice el chino. Nada, nada, nada. Es más, nos cruzamos y simplemente nos miramos. Es más, nos cruzamos en la casa y ni siquiera nos decimos hola, nos miramos y ya está. Somos así. No hablamos nada. Nos ignoramos mutuamente. El manzana se siente ofendido por las cosas que hizo, ¿no? Acá también hay un ojo de tormenta, que en este caso es una sola persona, que es manzana. También tenés el factor externo. Y ahora, escuchen, porque el chino va a empezar a decir quién va a quedar eliminado el domingo. Da todas las posibilidades y pone algo que puede pasar que es el nombre de Sabrina. El chino sabe que han quedado en las últimas instancias la parejita, tanto de Alan como de Sabrina, y de Denise y Bautista. Bautista se salvó, pero Sabrina quedó a nada de irse. Por eso entiende que capaz que en vez de irse el manzana, se va en día de mañana Sabrina, para que la parejita junto a Alan esté afuera completamente el 100%, los dos van. Es una sola persona que es manzana. También tenés el factor externo, que es Sabri, comprado con Alan en esa placa. Ahí va, Sabrina. Y después está el resto, básicamente. Claro, pero el resto creo que no va ni a pinchar ni a cortar. Agostina también. Atentis porque está el factor castigo para el chino, porque la gente dice, chino, te vamos a dar un castigo. Te vamos a sacar a Agostina para que vea furia, que no es tan querida como dice ser, y que chino, te mandaste una cagada, y sacaste a una amiga de furia, y furia lo va a odiar. Y ahí se va a romper esta alianza que hay con furia y chino. No sé cómo se va a dar, pero puede ser que se repitan algunas cosas de esa placa anterior. ¿Qué es de lo único que nos podemos agarrar para hacer un...? Están todos muy en duda, porque no saben qué puede pasar. Hay tres caminos, está en Manzana, está Sabrina y está Agostina. Ni siquiera Lisandro, ¿eh? Está Agostina, Sabrina y Manzana. Una comparativa. Sí, igual, viste, Manza también debe tener bastante apoyo y puede cambiar mucho la placa. El que apoya a Manzana, ¿quién vota? ¿Agostina? Sí. Acá Nicolás le erra porque lo que está haciendo ahí afuera es votar a Sabrina. Acá dice, los que apoyan a Manzana. ¿A quién van a votar? Él dice, Agostina. No, ahora están votando a Sabrina. Porque básicamente es el equipo, el grupo de... De furia. De furia. O sea, Manza, yo creo que la gente de Manza direcciona los votos a Agostina. Claro, están equivocados. No, no... O sea, Agostina también corre un peligro importante. La gente de Juliana vota a Manzana. La gente de Juliana vota a Manzana, eso más que obvio, sí. La gente de Agostina vota a Manzana. Sí. Agente de Licha. A Joel. Vota al que piensa que va a tener más votos. O probablemente no vote. O no vote, sí, tiene que votar a alguien. O sea, podés no votar. O sea, la gente no tiene obligación de votar todas las semanas, obvio. O sea, podés decir, che, esta no es la batalla. Claro, no. Chicos, no hay plata como para votar siempre, chino. No me genera nada para votar. Claro, y puede pasar. ¿Cuánta gente no vota, chicos? No hay plata. ¿Tu gente? ¿A quién vota? No sé, no sé si tengo gente, dice Nicolás. No sé si tengo gente, dice. Mi gente, tipo... O sea, la gente que dice que supuestamente es fanástica de Nicolás. Está aquí, en esta habitación. Está aquí entre nosotros. Hay gente que apoya a Nicolás. Hay gente. ¿Qué onda, boludo? Supongo que votarán las que nos nomines. Y pensarán que para ayudarte votarán a tal. Pero es que, no sé, amigo, cómo se ve ahora afuera. Cómo se ve ahora afuera. Claro, sí, es un quilombo. Ya es un quilombo bárbaro. Vamos a ver este momento de hermoso. Martín, no ve la hora que sea el domingo ya, dice. Atención, amigo. Todo yo al 100%, ¿entendés? Entonces, o sea, lo que sea que pase. A ver, amigo, si vos, no sé, tenés una placa de 8 personas, te toca irte. Es porque realmente tenías que irte. Y si entre 8 personas te vas y porque es el día en que Diosito dijo y hay que irnos y volverás en el repechaje. ¿Saben cuándo es en repechaje? Hay confirmaciones. Hay confirmaciones. Sí, sí, sí. O sea, si te votaron a vos más que a otros 7. No, es porque realmente no te quieren. Algo no gustó. Realmente no te quieren. Es así, lamentablemente. Es posto. O algo no gustó. Ahora vamos a ver, en segundos, se me cruzó. A Rosina comiendo carne picada cruda. Yo no lo podía creer. Si está internada ahora es por eso, ¿eh? Yo le dije aclaro. Estaba masticando carne, estaba comiendo carne picada. Pero, pero, pero cruda. ¿Sí está lo que no gustó? Sí, sí. Este, o sea, no son 13. En Uruguay la comen así, tipo. Se te va a la suerte. Claro, sí. Yo no sé. Lo digo por todo. Después de esta charla que dura 40 minutos y que ya se torna un poquito muy aburrida, vamos a ver este abrazo, chicos. El chino se iba a dormir. ¿Hace cuánto que estamos mirando las cosas que está haciendo el chino? Hace como 40 minutos. Bueno, el chino en algún momento se tuvo que ir a dormir. Y efectivamente, cuando se va, miren este abrazo, chicos. Miren este abrazo. Me voy a dormir. Me voy a dormir. Es como si fuese una pareja, ¿viste? Cuando me dice chau, amor, me voy a acostar, me voy a dormir. Mañana tengo que trabajar temprano. El chino dice chau, furia, me voy a dormir, tipo. Me voy a dormir. Adiós, bro. Sí. ¿Estás bien? Sí. Mirá este abrazo contenedor. Mirá este abrazo. Ahí van los dos y se van a acostar. ¿Qué es lo que sigue acá? Ah, no, vamos a empezar con Joel. Porque con Joel, con Joel. ¿Qué es lo que sigue acá?